Después del análisis que se hizo en la Dirección de Tránsito y Vialidad, la Dirección de Obras Públicas dio inicio al retiro de los toneles para sustituirlos por barras metálicas en el Boulevard Nazario de C. Ortiz Garza. El día de hoy ya empezamos a hacer los pozos para hacer la postería, para poner la defensa metálica de tres crestas. En todo donde se ve ahorita tambos, se va a poner una defensa metálica de tres crestas. ¿Cuántos metros son los que se ven? En metros, ahorita son 350, 360 metros lineales y el costo del contrato es de un millón 15 mil pesos. Dijo que se hará lo mismo en la incorporación del Boulevard Galerías a Nazario C. Ortiz Garza en la lateral de Home Depot. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.